El amor de Dios, por el amor de Dios, vamos a hablar al aire, mentol, ¿qué es lo que tú dices? Dios mío, te pido, Dios mío, para los que están escuchando, estamos en la Universidad de la Calle, tenemos una discusión fuera del aire, aquí está mi amigo, el abogado súper reconocido, Chanel Liranzo, que es uno de estos jóvenes orgullos del derecho en la República Dominicana. Chanel, bienvenido a la UCA. Gracias Brea, por fin, me invitan a los estudios, no por llamadas improvisadas y demás. Exacto. Pero ya finalmente, agradecido de la invitación que me hacen todos ustedes, este gran equipo, y aquí ha compartido algunos tópicos interesantes en esta cátedra universitaria. Claro que sí. Recientemente, Chanel, hemos visto que la Policía Nacional y otros organismos de inteligencia del Estado tienen un sistema de depuración, o sea, con tu cédula o con tu placa pueden tener acceso a tu información. Mentol, que está indignado, lleno de odio, dice que eso es ilegal. Háblame un poquito de esto y orientemos a la población. Bueno, mira, eso viene de la discusión que sosteníamos ahora mismo fuera del aire, y en parte yo le doy la razón a Mentol, porque él no está criticando que se tenga esa información. Hay derecho a tener esa información, y les hago el ejemplo para que se entienda, para que la audiencia entienda. O sea, tú tienes un proceso, cumples condena o sales absuelto de ese proceso, ya tú no tienes un antecedente penal, pero la información sigue constando en los registros oficiales. Hasta ahí está todo bien. El uso que las autoridades hagan de esa información es lo que puede ser legalmente censurable. Es decir, que esa información tiene que estar ahí, porque si tú vuelves a tener problemas con la justicia, con la policía, te la pueden sacar a reducir, porque ya tú has tenido problemas, pero... Hay consecuencias legales por reincidencia. Exacto, porque ya si tú eres reincidente y tú tienes otro caso, luego de que tú cumpliste eso, ya tú tuviste una falla del sistema. Claro, claro. ¿Me entiendes? Está registrado. Pero, si tú cumpliste tu debido proceso, fuiste descargado, lo que sea, cumpliste tu condena, lo que sea, está bien que la policía te depure, que salga un ejemplo, pero debe de salirte todo. Pero sale todo, mentón. No, 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 sale todo, señores. Escúchame, no es que sale todo. Sí. Ellos te buscan, y si tú tuviste un problema, un ejemplo, porque lo que te sale es que tú tuviste el problema, que tú estás fichado. Más nada. Comúnmente, que tú estás fichado, ¿verdad? Ellos utilizan eso y te dicen que hay que llevarte a base. Pero, ¿para qué hay que llevarte a base si tú me estás depurando ahí? Pero que... Y yo no estoy profundo. Exacto. Lo primero es saber, ¿qué es una ficha? Mira, una ficha es una constancia, en el caso de las fichas policiales, en la que se atesta la información respecto a un... Primero, a un requerimiento, no necesariamente a que haya sido procesado. Exacto. Una ficha puede contener simplemente que a ti te apresaron... En una redada. En una redada, si tomaron tu dato. Exacto. Ahí hay que tener... Ahí hay que dicen, está fichado. Está fichado. Entonces, ese tipo de fichas, cuando no se procesa, no se lleva ante un juez, se suelta el mismo día o lo que sea, son completamente ilegales. Porque ahí no consta motivo o razón alguna para mantener esa información. Pero la que tú referías fuera del aire, que tiene que ver con una persona que ha cumplido un proceso... Exacto. Que ha pasado ya un proceso. Ha cumplido su condena, ya está libre, debe cancelar esos antecedentes. Y el tema está en que si pasa lo que tú señalas, de que esa persona la quieren llevar al destacamento, la quieren llevar presa... Pónese el incómodo. Los mismos hechos anteriores es una violación incluso a la propia constitución, que prohíbe que una persona sea investigada, procesada y condenada por los mismos hechos dos veces. Entonces... Es un principio constitucional. Eso está sucediendo mucho en la calle, sí, porque ellos tienen su método y que ellos te depuran ahí mismo. ¿Pero cómo te depuran? Con la cédula. ¿Pero qué tecnología utiliza el celular, un dispositivo? Ellos tienen un dispositivo de un teniente, un general, creo que es Brown que se llama, que fue el creador del sistema, que tú con tu cédula, cuando ellos te paran con tu cédula, ellos con tu nombre y tu número de cédula, ellos pueden ver... Es lo que usan los amenazos. Exacto. Ellos de ustedes están todos, pero le dan un mal uso, la mayoría, cuando tú sales con que tuviste algún inconveniente con la justicia. No, porque si ya tú cumpliste, se supone que ya no hay nada. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Le sale la información completa, pero ellos le dan el mal uso. Pero entonces no es el sistema. Pero con una intención. No es el sistema. Eso es algunos policías... Bueno, la policía, ¿verdad? Sí. Que usa eso a su favor, pero el sistema no es malo. Pero que también dicen, ellos dicen que el sistema solo le sale, que tú tuviste el problema, pero no le sale a veces de que tú lo resolviste. No, es que eso no puede ser imposible. Esos son argumentos que ellos dan. Eso se ve que es manipulación del sistema. Y al final, es lo que decimos, no es un problema del sistema, es un sistema de información. Claro. En muchos países se usa incluso con inteligencia artificial para mantener una mayor cantidad de estadísticas y de datos. Pero aquí los agentes del sistema son los que le están dando un mal uso. Entonces, ahí el tema. La crítica no tiene que ser a ese sistema creado y implementado por la policía, sino a su forma de implementación. ¿Tú sabes qué me pasó? A lo que se está haciendo con ese registro y con esa información. Una pregunta. Hola, Chanel. Hola, Nerfa. ¿Cómo estás? Bien. Un placer en verte. Una pregunta. Poder. ¿Qué poder de qué? Sí, poder hablar. Ah, ok. Muchas gracias. Estadísticamente, basándonos en el mismo sistema, ¿a quién fichan más estadísticamente? ¿A los hombres o a los mujeres? A los que cometen el delito. No importa. No, pero es que no. No, pero es que no. Chanel, Chanel, Chanel. Mento, deja que responda el invitado estadísticamente. Yo creo que este es un país que tiene una de las deficiencias que tenemos es en el tema estadístico. Porque aquí las estadísticas son muy malas. Muy malas. Mira el censo, mira el censo. Exacto. Mira ese ejemplo. Se hace un censo el año pasado y se dice que para las próximas elecciones se va a usar el censo del 2010. Esa es la muestra más clara. Pero, por experiencia te digo que los procesos de los tribunales es una amplia mayoría el porcentaje de hombres procesados. No el delincuente, pausada. El procesado penalmente por lo general en un alto porcentaje es hombre. Ok. Pero estadísticas oficiales que tenemos sobre eso son muy pocas. Aquí hay un problema y lo voy a denunciar aquí en el aire y es que no tenemos estadísticas. Y si tú no, si tú eres un país que no llevas estadísticas, no llevas información, tú no puedes diseñar una política criminal buena. Como un chivo sin ley. Claro, porque tú no sabes qué voy a perseguir, cómo lo voy a perseguir, cuáles son los principios. Tú me dices. Pues dónde atacar. En cualquier país yo te puedo buscar cuáles son las incidencias de los principales delitos por provincia. Aquí no hay. Pero el gobierno al final de cuentas nos prefiere a todos ignorantes. ¿Cuál es el organismo que se encarga de hacer esas estadísticas? Eso debería ser un trabajo coordinado. Que lo pueda hacer tanto el sistema de información de la propia justicia, del Poder Judicial, cuando se trata de casos que hayan sido efectivamente procesados, con información del Ministerio Público, quién es el que tiene el monopolio de la acción penal y en coordinación con organismos estatales como la Oficina Nacional de Estadística. A lo que se refiere, a ver si logro entender lo que se refiere Chanel, es que, por ejemplo, aquí no sabemos cuántos jóvenes en San Cristóbal de 18 años están presos. No sabemos cuántas personas que cometen crímenes en la capital, para dónde se mudan. No sabemos cuánto hay ahora mismo. ¿Cómo tú puedes ejecutar una política sin estadística, Chanel? No se hace. Aquí yo denuncio constantemente, y lo he hecho hasta en el periódico, que nosotros no tenemos política criminal. Por dos razones, porque no llevamos estadística y porque tenemos un instrumento, un código penal, que data de 1804. ¿Cómo así? El código penal que se utiliza en la República Dominicana es un código que fue aprobado inicialmente en Francia a inicios del siglo XIX y adoptado en República Dominicana en 1884. Es imposible que una sociedad que ha cambiado tanto, en ese tiempo, se mantenga con el mismo código penal. Pero deben de haber como un compromiso. No es ahora las elecciones en este país, un compromiso. Porque el código se ha reenviado, se ha movido, se ha subido. Pero no le conviene. Yo empecé a estudiar Derecho hace alrededor de 15 años. Y cuando yo inicié, habían proyectos para el código. Para el código. O sea, el código procesal penal tiene 139 años. El código penal. El código penal. El procesal es más joven. Desde 2004, lo modificaron en 2015. Pero tú no haces nada porque el procesal penal son las herramientas del proceso. No los tipos penales, no la forma de participación, etc. Es que entonces tú tienes un proceso moderno más una ley obsoleta. O sea, es bien difícil así. Y eso, ¿sabes qué sucede? Que cuando tú estás en materia penal, se aplican todas las garantías. Te tienen que aplicar todas las garantías. Y eso es lo que hace que si tú no tienes normas que consagren directamente las nuevas formas de cometer un delito, si hay cualquier tipo de duda, el juez, ¿qué tiene que hacer? Dale, banda. Es resolver. Es como, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Para poner un ejemplo, un delito tecnológico, hay muchas cosas que no están incluidas. Por ejemplo, hay tigres que tarjetean. No se lo pueden llevar porque no hay acuerdo. Hay cosas así. Mira, yo voy a tener un problema con el tema de los llamados chisperos porque yo publiqué recientemente un artículo haciendo referencia a que aquí en nuestro país ese es uno de los tipos penales más atractivos. Yo pensaba que eso era permitido el chisperismo. No es permitido, pero oye, ¿qué sucede? La mayoría de esas estructuras... Pero es muy normalizado aquí. Sí, pero es que esas estructuras, oye, ¿qué sucede? Esas estructuras, quienes cometen el delito pueden estar aquí, pero las víctimas por lo general están en el extranjero. Correcto, con viejito. Entonces, ¿qué implica eso? Que allá tengan que presentar denuncias, que haya interés. Un proceso muy largo. Que haya cooperación internacional para poder entonces encauzar a una persona que está en República Dominicana sentada en una silla. Exacto. Entonces, eso es bastante complicado. A menos de que se topen con situaciones como una que vi en el barrio de donde vengo, que era de unos tipos que se metieron con temas federales en Estados Unidos. Ah, ¿lo vinieron a buscar? Ah, eso lo vinieron a buscar. ¿Vinieron a buscar? Eso eran pioneros. En el chisperismo. En el chisperismo. Le trajeron su hija a su casa. Pero lo vinieron a buscar. Sí, porque es una ruleta que tú te estás jugando. Claro, claro. Hay otro punto importante también es que son la mayoría de ocasiones temas con páginas de internet, con cuentas bancarias. Y en esos casos, los bancos lo que hacen es tener un buen seguro. Y la persona inmediatamente obtiene un resarcimiento por el perjuicio económico que recibió. Dice, no, mira, yo voy a dar eso ahí. Entonces, el crimen perfecto. Por eso es que lo vemos aquí andando disonante. Porque primero, las víctimas no están aquí. No hay interés ni dinero. Porque también tú obtener cooperación internacional para ese tipo de temas es complicado y tedioso. Entonces, cuando viene a haber metido a los presos, ese chispero, se va a una funda, una valija entre los dos gobiernos. Qué mejor dejarlo aquí tranquilo. No, y la ley no colabora. Entonces, ser chispero, la profesión perfecta, el crimen perfecto, ese es un buen título con Chanel. Para la gente que nos está oyendo. Después vamos a dedicarle un gran tiempo a esto para seguir orientando. Chanel, yo sé que viniste a hablar un poquito de orientación. Pero, como este es un programa, la universidad, la bacana, 105.7. Hay un par de llamadas a Chanel también. Sí, claro que sí. Una joven artista, no sé si la conoces, llamada Yailin. Me suena, me suena. Sí, Yailin, la más viral, es una artista. Tuvo un altercado con otra colega, una especie de riñe entre damas. Y ella envió una excusa médica al tribunal diciendo, no puedo ir. Mis compañeros, principalmente Enrique Odio, Nel Faladema y José Odio. Son nuestros apellidos. Decían que ella mandó una excusa, pero que estaba en unos premios, que estaba bebiendo y gozando. Esto lo dice Brea Papel. Sí, muchas gracias. Entonces, hay algo que se puede hacer con eso. Tú manda una excusa y que sea mentira. Mira, precisamente yo creo que ustedes de aquí, de la universidad, me llamaban. Uno o dos días antes de que pasara de la fecha de la citación. Y se especulaba de si la excusa sería la presentación en los supuestos premios. Ahí hay dos puntos importantes. Primero, yo le señalaba que la excusa de los premios quedaba a la discreción del juez. Analizarlo y ponderarla positiva o negativamente. Porque lo más normal era una excusa de tipo médico. Un impedimento que se pueda corroborar. En este caso, entiendo que la joven incluso se sometió a una operación. Sí, claro. Puede ser perfectamente una licencia atada a esa operación. Pero, ¿qué sucede? Y ahí le doy el consejo legal, quizá a la barra de quien está persiguiendo ese ilícito penal. Puede perfectamente, esa parte, aportar pruebas de que esa persona no estaba sometiéndose a ningún procedimiento médico ni estaba guardando ningún tipo de licencia. Esto a los fines de que, por ejemplo, en una nueva ocasión, porque entiendo que se prorrogó la citación, ella vuelve y se presenta de nuevo. Ella tiene dos faltas. Perfectamente. Y aparte de eso, yo creo que ni siquiera... Pero con dos excusas. Si se presenta una excusa nuevamente, una excusa nuevamente, la jueza o el juez puede decir, espérate. Primero, hasta sin la necesidad de que se aporten elementos. ¿Por qué? Porque esos son hechos notorios. Estaba grabando un video, estaba en los premios, preparándose para los premios juventud, y eso no fue la excusa que se presentó. Ya esa persona estaría como que le mintió al tribunal, y si no se presenta, lo más sencillo sería que le... Las dos excusas han sido problemas de salud. Que le ordenen una rebeldía y la correspondiente orden de la red. ¿Cuántas excusas que son válidas? No es un número... No hay un número. Siempre y cuando se compruebe. Es que sean válidas. Es que sean creíbles. Pero que se me flojan los puntos de una cirugía que yo me hice previo a una excusa que es válida. Es que... El certificado médico avala que esa persona tiene que estar en reposo. Y el hecho de que a los dos días de eso yo estoy en un premio, dando bandazos en Miami. Y influye en el ánimo del tribunal, que es el que puede acoger o rechazar esa excusa, que se vuelva a presentar y diga, mira, se me aflojaron los puntos nuevamente. Y el juez diga, no, espera, es un hecho notorio, que a ti no se te aflojaron los puntos en la última ocasión. Pero yo mire este video aquí de tal día. Usted tiene conocimiento de ese caso, ¿verdad? Del Fogón y Ailín. Y pudo ver los videos y eso, del encuentro, de la pelea y eso. ¿Tienes tiempo de eso, Mentor? Él sabe, porque eso es mediático y tiene nero. Estos eran los videos que tenían por allí guardados. Sí, usted sabe, porque nosotros tenemos tiempo para chatear y para ver, nosotros no sabemos dos. Sí. ¿Qué usted cree? Yo estoy en el mundo también. Claro, porque usted es un clásico y anda metido ahí. Sí, pero no me lo corrompa, que a un tipo... Uno le llega... Letrado. Usted es lo que nos da like, para que no le llegue. Sí. Entonces, ¿qué usted cree en el caso más grave ya? Poniendo que Fogón ganó el flow que ella demandó. Pero, ¿cuál sería la pena máxima para esa riña donde fue agredida Fogón que los golpes se le curaron al otro día? Mira, lo primero que te iba a preguntar era precisamente eso. Si existía o si existe en ese proceso una constancia que dé cuenta del tiempo de curación de los posibles golpes y heridas. Antes de los 15 días ya no tenías rasgo, ni signo, ni nada. Mira, eso... Tú tienes que probarlo con un certificado de un médico. Ok, pero la curación vale en la justicia. Colegas, déjalo. Mira, eso es algo... Sí, sí. No, 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 es que eso es lo que ata al final. Tú tienes golpes y heridas que pueden ser muy leves, un solo pecozón, o tienes unos golpes que estén... ¿Cuánto estipula la ley? No tiene un cálculo preciso. Menos de 15 días. Si se salió en menos de 15 días. La verdad es que se va a si son lesiones permanentes, a si son mayores de tres meses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso yo creo que el peso penal que puede tener el proceso es muy poco. O sea, de que ella vaya a prisión por una riña, en la cual quizás se pueda apreciar que se dieron ambas, por ejemplo. O sea, están perdiendo tiempo en lenguaje llano. En una traducción, podría no estar perdiendo tiempo si logra un acuerdo, una compensación de tipo económico. Económico. Una cosa... Ella dice que no quiere. Ella dice que no quiere. Hay que verlo. Sí, sí, güey. Chanel está claro. No venía un abogado que ha ganado 150 casos en dos años. Y 140 no cabos. Una cosa. Mayweather. El Mayweather del derecho. Chanel, una cosa. Tú le has dicho a cliente, mira, eso no va. No siga. 100%. Se le recomienda, ¿verdad? Mira, lo primero es que en el 90% de los casos, por lo general, en esta materia, la verdad es que yo me dedico más a la defensa. Sí. A defender el proceso. Qué acusar. Entonces, en esa generalidad del caso, no es el tema de yo decirlo, no lo lleve, porque ya el Ministerio Público lo está llevando. Claro, claro. Hay un Ministerio Público. Pero, o un creyente, perdón. Pero, para los casos de personas que quieren interponer acciones y demás, hay que ser bastante claro. ¿Por qué? Porque aquí, especialmente, los procesos se eternizan. Tú pierdes mucho tiempo, inviertes mucho dinero. Y, además, algo que lo puedo decir, porque, ¿verdad? Sí. Yo no trabajo por tema de cuotalitis. O sea, yo no trabajo por porcentaje de lo que tú vayas a ganar. No. Entonces, tú tienes que avanzar mismo horario. Hay que dar una moña en vuestra luz. Tienes que avanzar el horario para yo trabajarte un proceso en el que tú quieras requerir. Entrégame una valija para los materiales y adelante. Exacto. Por lo menos. Se cobra primero los dulces, un estimado, y después se puede programar en el tiempo, pero... Así le hice yo a un amigo mío que quería un Messenger en esos tiempos. Y yo le dije, dame 500 para los materiales. Del Messenger. Muy bien. Yo tengo 23 audiencias ya con Alexandra y no hemos, ni siquiera, no, 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 ni siquiera nos hemos visto. Eso es lo que me hace caso, Chanel. Y tú eres ahí. O sea, 23 audiencias. Se puso deshablador a decirles Robocop a Alexander Mipi. Pero fíjate, fíjate por lo que ella se ofendió. Porque dice la querella que yo le llamo Robocop y le llamo a nosotros a Seneguer y ese tipo de cosas. Terminator. Y que a eso ella se hacía ofendida y etcétera, etcétera. Yo soy de Robo y Má. ¿Qué pasa? No, no, no va preso. Porque me han declarado... No, espérate. Mentor, por favor. Me han declarado dos veces en rebeldía porque recuerda que yo no vivía aquí cuando eso pasó. Entonces a mí nunca me han notificado. Pero cuando vengo aquí, obviamente, por ser figura pública, yo no tengo un problema en dar la cara. Ahora, el tema es. Llevamos 23 audiencias. Ella nunca ha ido. ¿Por qué no declaran esto inadmisible? Porque se dan cuenta automáticamente que... Eso no es gastando dinero del Estado en eso. Sí. Por supuesto. Porque es que no entendemos nada. Una justicia que se ponga los pantalones y diga, mira, aquí hay falta de interés por parte de la supuesta víctima. ¿Se puede eso? No vuelvo a hablar. ¿Pero qué puede decir eso, Chandel? ¿Pero que los abogados están cobrando su cuarto? No, no, los abogados. Ah, los abogados sí, pero... Sí, claro. Sí, pero hasta un punto. Hasta un punto en el sentido de que, mira, eso es un proceso que si no hay una parte agraviada, no se sigue. Exacto. Eso no lo sigue de oficio el Ministerio Público. Exacto. En ningún caso. Entonces, en este caso, que tú me estás diciendo que hay una dejadez de parte de la supuesta agraviada, hay que promover porque un desistimiento tácito esa persona... Pude la palabra, pude la palabra. ¿Y qué se puede hacer para eso? Déjame eso a mí. ¿Qué podemos hacer, Chandel? Pero la parte agraviada no. ¿Qué podemos hacer para eso? No se le puede escribir a la Suprema, al tribunal. No, eso se promueve de algo que se declare, ese desistimiento tácito se promueve ante el mismo juez o jueza que esté conocido. ¿Y quién le pide la palabra? Entonces, el abogado tuyo está flojo, Enrique. Yo no estoy haciendo... No, yo, yo, yo. ¿Quién es tu abogado? Que ya ha cambiado ocho veces de abogado. Pero el tuyo, ¿quién es? Vamos a hablar con el de Enrique. Todo eso también tiene otras implicaciones. Porque hay un retardo que va en tu perjuicio porque tú eres la persona que está sometida al rigor penal. Pero además, y ahí hay un punto bastante importante y es la relevancia penal que tienen, ese tipo de delitos, que son delitos de prensa, que en la mayoría de países se ha reducido bastante. ¿Por qué? Porque se ha dicho, mira, tú puedes retener una difamación o una injuria, que creo que en ese caso sería injuria. Sí, exacto. Tú la puedes retener y yo puedo evaluarte económicamente el perjuicio que te provocó eso que te dije, pero sancionarte penalmente por eso, o sea, que tú vayas a prisión por eso, es de alguna forma limitar la libertad de expresión de las personas. Pero ella se ha burlado de él porque... Nada más son 23 veces que lo ha dejado plantado. Él le ha dicho un par de veces... ¿Qué frase era que tú le decías? ¿Cómo era? Robocop. Y Terminero. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? La última vez, ¿qué dijo Alexandra? ¿Qué dijo doña Alexandra? Hasta la vista, baby. ¡Oye! Se burló. Y si él pide una disculpa pública, y si él pide una disculpa pública. Eso es un Omar. Esa es una forma de resarcimiento que se pueden... Yo soy tú, yo hago una disculpa pública en el programa y se la llevo en video al juez. Le digo, juez, mire, ya yo estoy cansado de venir, que también no venga. Mire lo que yo hice, le pedí disculpa pública. Llámela, yo no vengo más para acá. La sonrisa de él dice que él no va a hacer. Es que ella está lo que está pidiendo dinero. Ella es lo que está pidiendo dinero. Ah, ella quiere feria. Ahora, perdón, la pregunta es, ok, yo estoy demandado con Alida Vico, Nancy Medrano, nosotros siempre vamos cuando nos citan. Mi pregunta es, si a nosotros nos obligan a ir, si no nos declaran en rebeldía, si no asistimos, ¿por qué al que demanda no se le obliga presencialmente a ir? Mira, ahí hay dos vertientes. Si eso pasa a juicio, y esa persona está en calidad de testigo, por ejemplo, sí le podrían imponer una conducencia para que se presente a declarar. Pero, en este caso, donde esa persona no es la perseguida penalmente, la consecuencia que se puede derivar, es lo que yo te estoy señalando, del desistimiento tácito de su querella. Por falta de interés para promover su propia acción. Aprovecho esta consulta. A mí nunca me han citado. No existe citación conmigo. Yo me presento porque quiero. Pero exijo, yo no viví aquí. ¿Y el expediente dónde está? Yo tengo una copia. Tráemelo mañana. Pero se van a reír porque tú no hablas de teatro. Tengo una pregunta. Tengo una amiga que trabaja en una barbería. Tiene una citación con el dueño. Nuria hizo un reportaje. Y está complicado, Chanel. Vamos a ayudar a la amiga. Bueno, aquí está el súper reconocido, a pesar de su corta edad. Chanel Liranzo, súper abogado de los tribunales de la República. ¿Se dice así, Chanel? Pero cuando tú dices corta edad, ¿qué edad que tiene Chanel? Chanel apenas tiene 35 años, 36 años. Ha defendido. ¿De cuánto te parece el Nelfo? No, no, porque 35 está bien. Tiene bastante... Siempre la hace. Tiene bastante experiencia. 35 años. Tiene muy interesante, con corbata y eso. No, no. Si tú dieras que no. No tiene barro. Su esposa... Su saludo para la esposa de Chanel, que le encanta el programa. Sí, hola. Sí, sí. Mira, una gran amiga y su baby. Sí, pero aparenta de menos. Sí, también. Sí, sí. 28, como me dicen a mí. Tú pareces 28. Sí, gracias. Delfo, ¿a quién te ha dicho eso? Y es que... ¿Podemos dictarle coerción a quien le dijo eso a Chanel? No, no. Pero bueno, Cap, yo creo que tú te crees. Nelfa tiene un delincuente y quiere meterlo preso. ¿Ya tú sabes? Sí. Sí, sí. A ti, a Tite. Sí, yo quiero meter preso a una gente. Ok. Tite se mueve. Señores, respeten al bendito abogado. Por Dios, perdón, Chanel, disculpen. No hay forma. Mira, hay un caso de una barbería llamada Santana Barbershop, donde la periodista Nuria Piera hizo un reportaje e hizo acusaciones de proxenetismo. Decía que por el poner mujeres a bailar, que ganaba comisiones, una serie de cosas. ¿Qué tipo de ilícito y cuáles penas conllevaría este caso? De ser cierto. De lo que yo vi en el reportaje... Una pelada gratis. De lo que yo vi en el reportaje, por lo menos, nada. De lo que yo vi en el reportaje. Ahora, que a nosotros el sentido común nos diga que ahí puede haber algo más. Eso, y más en un proceso penal, tú tienes que probarlo. Y eso sería que el Ministerio Público se ponga para ir a investigar. Haga una investigación y se determine lo que ahí se está señalando. O sea, de lo que viste en el reportaje. Nada. O sea, nada moralmente muy cuestionable. Exacto. Esto es justicia. Penalmente reprochable. Hay problema. No de boca. ¿Por qué? Porque hacer bailes eróticos, con poca ropa, con lo que sea, en una barbería, no está penado. No hay una ley. Nadie escribió eso. Pero es que la gente cree que todo lo que hace Nuria es como una intención de que los apresen, ¿no? O sea, una denuncia. Simplemente yo también lo vi como un castigo más moral, como que te voy a exponer moralmente ante el país. Lo que pasa es que tú, el que ha hecho algo ante Nuria, o le cierran o va a preso. Esa es la historia, ¿verdad? También puede ser que alguna barbería o alguna asociación de barberos se reunieron y le estaba yendo mal porque en los guías le estaban yendo. No es que Nuria no opera así. Nuria no opera así. ¿Él qué? Que no va a operar. ¿Que no recibe cuarto? Claro que no. Claro que no. De ninguna manera. Fuerte declaración. Eso no, espérate, Nelfa. No, no. Yo recuerdo que la entrevista que yo le hice a ella, lo primero que yo le entré fue con eso. La mandaron a quitar. ¿Te doy el número de cuentas? No, me mandaron a quitar. La mandaron a quitar. Pero es una acusación grave. Mira, ella es... ¿Y ahí qué hay? No, yo no. Ella es Malicia Ortega. No, pero señor... Me acojo a la Quinta y Mien. A la Quinta y Mien. Les recuerdo que Nuria después de esa entrevista me felicito porque yo era muy tajante. O sea, yo le di una cucharadita. ¿Tajante? Preguntarle que usted reciba. ¿O de quién es tu tajada? Yo era muy frontal en el sentido de lo mismo que ella. Wow. O sea, tú y Nuria son iguales. Un aplauso. No, no le llamo un palo de luz. ¿Ustedes dudan de mi capacidad? Nunca. Nunca, Piera. No, por si acaso. Nuria. Por si acaso. Chanel, no es... No, déjame, espérate. Déjame dejar... Debe bien a Chanel. Déjame dejar una firma. Cualquier cosa que se haya malinterpretado de la reputación de Nuria Piera la rechazamos, la negamos y valorizamos su trabajo. Chanel. Chanel, gracias, Chanel, por mi abogado. Esa rubia. Importante. Sí. Ese disclaimer es importante. Ese disclaimer. Chanel, ¿qué puede pasar entonces con él? Mira, vamos partiendo del punto de que en nuestro país, norma general, la prostitución no está penada. Exacto. Sí. Segundo, hacer bailes eróticos o de alto contenido sexual en un establecimiento público puede considerarse impúdico, inmoral, contrario a buenas costumbres, pero no un ilícito penal. Lo que sí se castiga, y creo que ahí se mencionaron temas de posible proxenetismo, es que un tercero se beneficie de la explotación sexual de una persona. Ok. O sea, y vuelvo y repito, de lo que yo vi en ese reportaje, no tengo pruebas para decir que ahí se ofrezcan servicios sexuales y que él reciba un beneficio de esos servicios sexuales que se ofrecen. Y a él le favorece también que una de las bailarinas salió en una entrevista recientemente diciendo que a ella no se le obligaba nada, que él le prohibía muchas cosas a ella, como eso mismo de irse con clientes, que eran prohibiciones que él le hacía. Hay varios temas que se trataron ahí. Un camino era el proxenetismo, en el cual en principio ni siquiera tiene que ser algo forzado, sino simplemente yo beneficiarme económicamente de eso. O facilitar también. Pero tienes que beneficiarse económicamente. Si no te beneficia económicamente, no hay proxenetismo. Ah, o sea, un tacita fue impreso. Ese es un elemento constitutivo de... El dinero... Tú tienes que recibir un beneficio económico de la actividad sexual que estás patrocinando. Ok. Seguimos. La otra línea era, también cuestionable, hablar de que se trataba de un tema de trata de personas. Sí. Ahí necesariamente tú tienes que eliminar el elemento de voluntad o sea, tiene que ser a la fuerza. Correcto. La trata... El Lili tiene que tener fuerza. En la modalidad que estaban hablando, tiene que ser forzado. Entonces, si esas personas, ninguna ha declarado o se haya probado que están ahí a la fuerza, que están contra su voluntad... Al contrario. Tampoco. O sea, yo me puedo... A él ellos veían ofertas y muchachas. Chanel Liranzo, te pregunto públicamente. ¿Puedo ir a recortarme donde Santana sin problema? Hasta ahora sí. Ahora lo que... Y algo que tú mencionabas, y ahí volvemos al punto. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces, incluso violando el debido proceso, sale un reportaje de este tipo. No voy a mencionar de nuevo a la periodista, porque no quiero que pasen por la oficina a buscar títulos y demás. Pero están ahí. Están ahí, pero no quiero que pasen. Hay 150 títulos. Pasa eso, ese reportaje. No hay ni siquiera una investigación abierta, no se ha citado ni siquiera esa persona, y al otro día aparece un cartel del Ministerio Público diciendo que ese local está cerrado. ¿Eso es ilegal eso? Claro que sí. O sea, hay formas de tú hacer eso. Hay un proceso. Claro, tú tienes que... Si es un tema administrativo, como sucedió, por ejemplo, en el tema de centros médicos, ahí sí tengo constancia, porque conozco incluso al jurídico de salud pública, de que se inician procedimientos administrativos para cerrar esos temas. Agota un proceso. Pero hay otros casos que hemos visto de discotecas y demás, en donde al margen de tener cualquier tipo de investigación, agarra, van y cierran. Un buen abogado hay que abrirle la discoteca de una vez. Es que perfectamente ahí yo puedo interponer una acción constitucional de amparo, porque a mí se me está violando mi derecho de propiedad. Ellos llegan a la mañana de libertad de empresa. Al margen de un procedimiento, no. Dique ahí mañana, Santana. Dique ponerle la postalita que ellos le ponen adelante de una vez. Aquí, en nuestro país, como en cualquier Estado social y democrático de derecho, impere el principio de legalidad. ¿Qué significa eso para los ciudadanos? Que todo lo que no está prohibido, está permitido. Oíste, esta niña. Ay, ay, ay. Principio de legalidad. Señores, un aplauso para Chanel. Un aplauso para Chanel, que por eso no saca el preso. Estamos hablando de dos temas diferentes. Ahora, eso debería también llamar a razonamiento, porque aquí solamente Santana hace ese tipo de servicios. Santana lo que va a subir es la pelada, ahora me dijo. ¿Qué la va a subir? Va a subir la pelada y va a contratar a otra chica más. Eso ya no es un apartado legal. Es verdad. Si no es el tema de análisis de fenómenos. Hay que ver si eso también, porque los followers de esa cuenta han aumentado bastante. Claro. Ahora lo conocen. Claro. Y si hay forma de cuantificar cuántos seguidores y demás tienen en la plataforma aquella... Sí, en OnlyFans. Esa misma. Sí. También. Además que denunciar este tipo de actos, donde se ve la corrupción, la vida alegre, eso llama más la atención. Esa es una propaganda más para negocios. Chanel, finalmente de mi parte, luego de tu... ¿Te gusta dar tus redes? ¿Podemos darla para dos o tres personas? No, mira, para los artículos y demás. Es mi... Bueno, ahí están viendo el nombre y el apellido, todo junto. Chanel Liranzo. En Instagram como en Twitter. Chanel Liranzo en todas las plataformas sociales. Finalmente, Chanel, la pregunta obligada es, ¿entonces cuándo vamos? Para el Tribunal Constitucional a conocer un poquito de las leyes dominicanas. Pues, Chanel, un aplauso. Ay, Dios mío. Se acarapando de Santana. Yo que me quiero hacer un salchillo. Chanel, hablamos ahorita, Dios mío. Hello, buenas. 100 dólares, Dios mío.